En este video vamos a ver un ejemplo del cálculo de los diferentes modos de pulsación en una estrella multiperíodo. Hay objetos que pueden tener varios periodos al mismo tiempo. Solo en el caso de las variables pulsantes podemos ver diferentes tipos de pulsación. Y esto depende mayormente de la estructura interna de la estrella. Cuando la onda expansiva entre la superficie del núcleo y la superficie no encuentran ningún obstáculo, se dice que este es el modo fundamental. Son las que presentan mayor amplitud. Pero cuando hay una envoltura de diferente densidad entre la superficie del núcleo, que es donde ocurre la explosión del mecanismo Kappa, y la superficie, la onda expansiva va a encontrar un medio que le ejerce resistencia. Entonces parte de la onda va a pasar a la superficie y parte de la onda expansiva va a rebotar hacia el núcleo nuevamente. Entonces, por supuesto, la amplitud de la pulsación se va a ver reducida. Y esto es a lo que se le conoce como primer sobretono, donde la pulsación está amortiguada. O T por sus siglas en inglés, overtonia. Si la estrella tiene una segunda envoltura, la estrella va a pulsar en segundo sobretono. En muchos casos ocurren las dos pulsaciones simultáneamente. Y entonces ocurren interacciones que modifican la forma de la curva de luz. Aquí vemos por lo menos la curva de luz de una estrella con modo fundamental y primer sobretono. Vemos que la oscilación nunca se repite igual. También puede ocurrir con el primer sobretono y el segundo sobretono. Esto se manifiesta en los diagramas de fases como diagramas de fases muy gruesos. Pero más que una curva gruesa, es el aspecto de una curva con muchos ciclos que no se superponen. Ciclos de diferentes amplitudes. Donde la parte de arriba no la vemos alineada con la parte de abajo. Esas son siempre características de las estrellas multiperíodos. Y en el primer armónico y segundo armónico vemos también este tipo de forma. La curva de abajo no se superpone con la curva de arriba. Y se desfasan. Hay una interacción que es cuando el modo fundamental se combina con el segundo sobretono. Eso va a producir una protuberancia en la curva de luz. Porque la onda expansiva choca contra la envoltura. Esta se propaga hacia el exterior, pero parte de la onda rebota hacia el núcleo. Cuando las capas superficiales vienen de regreso, la onda reflejada hacia abajo rebota contra el núcleo y vuelve a subir. Entonces vemos un eco que ocurre. Y este eco choca contra las capas superficiales cuando éstas vienen de caída. Y se produce esta protuberancia que vuelve a levantar las capas superficiales. Esto se le conoce como el eco de Christie. Esto fue estudiado en 1968 por un investigador. Los modos de pulsación fundamental, primer sobretono y segundo sobretono, también se conocen como armónicos. En este caso el fundamental es el primer armónico. El primer sobretono es el segundo armónico. Y el segundo sobretono es el tercer armónico. Entonces, el hecho de que la estrella tenga una zona convectiva, esto va a influir en el amortiguamiento que va a sufrir la pulsación. Porque la zona convectiva funciona a manera de medio de amortiguamiento para la onda expansiva. Las estrellas que tienen una masa como la solar, tienen una zona radiativa muy grande con respecto a la envoltura convectiva. Y a medida que las masas se van haciendo mayor, la zona radiativa se va haciendo aún más grande con respecto a la envoltura convectiva. Este es el caso de las estrellas del Tescuti. Tienen una zona radiativa muy grande y una delgada envoltura convectiva. Entonces, cuando la onda expansiva interacciona contra esta delgada envoltura convectiva, se van a producir este tipo de oscilaciones, que son oscilaciones no radiales. Perturbaciones en la delgada envoltura convectiva. Y se ven muchos modos de oscilaciones no radiales. Aquí en estas animaciones se exagera el movimiento, pero estos movimientos son muy pequeños. Por eso es que fotométricamente son más difíciles de captar que las pulsaciones radiales. En el caso de las estrellas gigantes, esta es una estrella gigante, pero se ha llevado a la misma escala para verse del mismo tamaño. En este es el caso contrario. Es la zona convectiva la que es muy amplia con respecto a la zona radiativa. Pero como esta zona convectiva está muy distendida, su capacidad de servir como superficie de rebota de la onda de choque va disminuyendo. Entonces la pulsación se propaga libremente hacia el exterior. Ese punto en el que la zona convectiva deja de ser una superficie de rebote para la onda expansiva es lo que se conoce como QTA. Aquí vemos un diagrama de periodo luminosidad. Vemos las estrellas más brillantes hacia arriba y con mayores periodos hacia la derecha. Y esto se representa como esta línea de puntos. Estas secuencias que vemos aquí son las estrellas gigantes rojas y las supergigantes rojas. Todas esas estrellas tienen capas muy distendidas que permiten una pulsación de gran amplitud. Pero las estrellas más pequeñas, las variables efeidas que están por acá abajo donde se representan con triángulos, sí van a presentar fenómenos de amortiguamiento. Entonces, cuando se deja de presentar fenómenos de amortiguamiento es que ocurre ese QTA. Este es el límite que separa las estrellas con amortiguamiento y las que no tienen amortiguamiento o tienen menor cantidad de amortiguamiento. Precisamente este hecho de que las capas de las gigantes rojas estén muy distendidas es lo que produce que en medio de la pulsación la estrella tenga una acentuada pérdida de masa hacia el espacio. Esta imagen, por ejemplo, de la estrella Betelgeuse del BLT nos muestra todo este material que se está expandiendo hacia el exterior. Hay modelos que postulan que este material forma una nube de gas que gira alrededor de la estrella y produce caídas de brillos a largo plazo. Son hipótesis. Pero el hecho es que hay otros factores que se combinan con los modos de pulsación. Hay estrellas que presentan ciclos de manchas estelares y el periodo de los ciclos de manchas se superpone con el periodo de pulsación. Hay diversas combinaciones que pueden producir complejos patrones de oscilaciones multiperiodos. Esto hace que este sea un tema bastante complejo cuando se van a separar las oscilaciones. Qué cosa ocurre por una cosa, qué cosa ocurre por la otra, etc. En este videotutorial vamos a calcular los múltiples periodos de una estrella variable semirregular. Yo voy a utilizar el método CLINES de manera secuencial. Voy a seguir los pasos explicados en un documento de Bradley Walter que salió en el foro de VSTAR y siguiendo esos pasos vamos a hacer el cálculo de los múltiples periodos de esta estrella. Vamos a ir directamente a VSTAR para comenzar con el trabajo. Vamos a fila. Y vamos a abrir una data que descargamos de la estrella UW Hércules. Estas son observaciones visuales, pero aquí vemos que esto no se entiende muy bien porque tiene mucha dispersión. Esto para más o menos tener una idea, yo lo que recomiendo es que nos vayamos a PLOT CONTROL. Vamos a dilucidar un poquito esto. Vamos a activar MEDIAS. Y vamos a ir disminuyendo. Vamos a ponerle 5 días. Y aplicar. Aquí atrás se ve ya las medias. Yo le quito las barras de error para que no estorben tantos en la visualización. Entonces uno aquí va viendo más o menos ya algo del ciclo de la estrella. Voy a aumentarlo a 10 y aplicar. Y así vamos a ir haciendo. Para más o menos ver algo de la variación de la estrella. Porque a grosso modo no vemos nada de lo que está pasando. Voy a subirlo a 15, pero no lo voy a subir más hasta ahí. Ya puedo cerrar esto. Aquí más o menos se ve algo. Se ven variaciones de brillo en escalas de... Esto es diciembre. 9 de diciembre. Y esta próxima medida es 5 de febrero. Es más de un mes. Entonces vamos viendo que las oscilaciones más o menos tienen más de un mes. Y son muy irregulares. Vamos a comenzar la búsqueda a partir de 30 días hasta... Esa es una buena pregunta. Vamos a la pestaña observaciones. Vamos a colocar mostrar toda la data. Y vamos a irnos a la última observación. Vemos el valor 24,5498 menos... Y vamos al primero valor. 24,485,0,0. Igual 1998 días. Esa es la duración total de la data. Así que no tiene sentido buscar periodos por encima de ese valor. Pero además, las estrellas variables semirregulares, en realidad las estrellas gigantes rojas pulsantes, siempre han mostrado un periodo a largo plazo muy largo. Yo aquí tengo un trabajo de LLX, sobre, pulsación, ruido de convección y periodo secundario a largo plazo, en estrellas supergigantes rojas. Y aquí hay varias curvas de luz. BX, Sagitario, Alfa, Orión, este es Vítel. Entonces vemos que junto con la oscilación, hay unas que la muestran mejor que otras, junto con la oscilación. Hay variaciones en la amplitud y también hay un periodo secundario. Vemos que hay una oscilación a largo plazo. Y esto también nosotros lo vamos a buscar. Aquí tenemos en el resumen, ocurre a partir de mil días. Aquí yo tengo otro trabajo también, de MWF, publicado en Astrophysical Journal. Aquí también habla del periodo secundario. Secundarios periodos entre dos mil y siete mil días. Incluso proyectos como Macho o como Oakley, buscan a partir de tres mil trescientos días. Porque más o menos esa es la duración de esos periodos secundarios. Entre mil y mil y tres mil quinientos días. Hay muchos trabajos que se han dedicado a esto. Entonces yo voy a análisis, porque vamos a aplicar Sklines. Que es el algoritmo más limpio. Pero Sklines funciona, es con un espectro de potencia que nosotros vamos a limpiar. Primero tenemos que generar un espectro de potencia con una transformada discreta de Fourier. Vamos a análisis de CDFT con periodo rango. Yo le voy a decir al programa, ok, estas son las observaciones que yo quiero. Le voy a decir que me va a buscar entre treinta días y mil quinientos días. Yo voy a hacer una primera búsqueda en mil quinientos días. En resolución voy a poner un periodo cercano a un día, cero punto nueve días. Creo que es suficiente. Porque son variaciones a largo plazo. Las variaciones que duran horas nada más necesitan una resolución mayor. Pero estas variaciones que se tardan mucho no necesitan una gran resolución. Entonces pulso ok. Vamos a ver esta manito, lo dije en el video anterior. Nosotros podemos detener la búsqueda si le damos stop ahí, si se hace demasiado larga. Aquí vemos entonces el espectro de potencia. Vemos que tiene dos picos importantes. Y vamos a ir directamente a la ventana top hit para ver sus valores. Los dos periodos son uno a ciento siete días, uno a novecientos ochenta y ocho días, uno a ciento setenta y un día, trescientos veinticinco. Tenemos varios periodos. Todos pasan de los cien días. Les voy a explicar entonces cómo trabaja Kleenex. Esto es una implementación de Graham Foster en 1995 del algoritmo Kleenex, desarrollado por Hoxbund en 1974. Pero ¿qué hace este algoritmo? Una vez nosotros encontrada la frecuencia pico, vamos a pulsar el botón Kleenex y esta frecuencia, vamos a ver que baja la amplitud y que este valor de periodo se modifica, se refina. Porque es comparado con las frecuencias cercanas y se ajusta a la cosenoide. Una cosenoide que es la onda que ajusta los datos. Luego de que ocurre este ajuste, los alias y las frecuencias parásitas van desapareciendo. Luego de esta limpieza, nosotros vamos a crear un modelo aquí en este botón crear modelo. Ese modelo se le va a restar a la data y eso va a producir unos residuos. Luego vamos a hacer un espectro de potencia en los residuos. Y ahí vamos a encontrar un pico. Ese pico con el primer pico encontrado y lo vamos a agregar otra vez con el botón Kleenex. Entonces se van a limpiar los dos periodos al mismo tiempo. Luego que estas frecuencias están más limpias, por eso es que el algoritmo se llama Kleenex, vamos a generar otro modelo. Y ese modelo con esas dos frecuencias se la vamos a restar a la data. Y a esos residuos más limpios le vamos a generar otro espectro de potencia que va a producir otro pico. Ese pico lo vamos a agregar a los otros picos encontrados. Le volvemos a aplicar Kleenex, se limpian las frecuencias parásitas y volvemos a generar otro modelo que vamos a restar y así sucesivamente. Es un proceso iterativo, es repetitivo. Y el proceso finaliza cuando ya no hay frecuencias significativas. Eso lo vamos a ver al final, que vamos a ver los picos y los valores de los picos de las frecuencias encontradas en los posteriores residuos que se van produciendo. Entonces voy a comenzar. Yo con este primer pico a 107 días y voy a pulsar el botón Kleenex. Voy a ver que en periodo seleccionado aparece ese. Y ahora fíjense aquí, en los valores de amplitud. Cuando yo le di ok, aquí está la amplitud, vean como bajó a 0.01, pero el periodo también se modificó un poquito, se refinó. Estaba en 107.4, ahora está en 107.6. Si en este momento nosotros nos vamos a la pestaña poder ver su frecuencia, vamos a ver que esa frecuencia refinada aparece como una línea vertical negra, igual que en el espectro de amplitud, una línea negra. Entonces ahora me voy a crear modelo. Me aparece la frecuencia, aquí no voy a escoger ningún armónico ni nada, lo dejo como está y le doy ok. Entonces voy a ver que en la data se va a dibujar el modelo. Es un modelo que intenta ajustar las observaciones y vemos que el modelo más o menos tiene una oscilación que más o menos coincide con las medidas promediadas en azul. Es la primera iteración. Entonces yo voy a cerrar aquí. Lo que sí voy a abrir es un documento de texto para anotar las frecuencias que me van apareciendo. Control-C, Control-V. Ahí está. Esta es la frecuencia, ciclos por día. Esto es el periodo en día. Esta es la potencia y esto es la amplitud. Entonces voy a cerrar este cuadro. Y voy a ver que aquí en residuos, esta pestaña estaba vacía, pero ahora voy a tener valores. Los residuos es la diferencia que hay entre mi modelo, esta curva modelo y las observaciones. En esos residuos si hay señal de otra oscilación debe aparecer en este nuevo análisis de Fourier. Pero esta vez voy a cambiar la opción y voy a ponerlo aquí en residuos. Porque esta transformada se la voy a hacer a los residuos. Y voy a colocar OK. Los mismos parámetros, los dejo igual. Y aquí vemos que hay un pico. Vamos a Top Hit para ver el valor. A 971 días. Es un valor muy parecido al segundo valor que nos había aparecido en el primer espectro de potencia. Como que eran 988. Entonces yo Control C voy a copiar en mi documento de texto esta segunda frecuencia. Voy a copiar este valor y lo voy a tener en memoria. Me voy a vestar otra vez y entonces cierro esta ventana. Antes de irme a la otra transformada de Fourier me voy a ir primero a ver los valores de ANOVA. Voy a Plot Control y aquí desactivo la data, las medias, el modelo y solo activo los residuos. Igual que en análisis, residuos. Desactivo la media. Me salgo de aquí y me voy a fila info. Entonces voy a ver estos valores que están aquí. ANOVA, residuos. F valor 4.19. Este valor tiene que ir disminuyendo en cada iteración. Y el valor P, este valor, debe ir aumentando. Cierro y vuelvo a activar en Plot Control lo que yo estaba utilizando. Modelo, un especificado. Y aquí. Y desactivo residuos. Cuando yo cierro aquí, si yo pidiera la info en este momento, fíjense que el valor va a ser diferente. Me va a dar un valor de 5.2. Porque aquí se está incluyendo la data y se están incluyendo otros parámetros. Entonces nosotros necesitamos, son los valores ANOVA de los residuos. Por eso es que tenemos que separar los residuos. Y esto lo vamos a ir revisando después de que generamos cada modelo. Entonces cierro aquí. Ahora me voy a análisis de CDFT con periodo de rango y vuelvo otra vez con la data. Ok. Mismos parámetros. Aquí tengo los dos picos que ya yo había encontrado. Me voy a Top Hit y voy a verificar. Este periodo es 988 y yo encontré 971 en los residuos. Es cercano. Vamos a intentar. Voy a tocar mi primer periodo. Y le voy a dar otra vez al botón Clean. Pero esta vez junto a ese periodo. Yo el periodo que toqué, el encontrado en los residuos con Control-V, lo voy a pegar aquí. Y lo voy a añadir con el botón Add. Es cercano a 988 pero no es 988. El programa mismo dirá que es lo que va a pasar. Si es el mismo periodo, él nos va a dar un símbolo de infinito. Vamos a ver. Ok. No es el mismo periodo. Aquí bajo la amplitud en las dos frecuencias. Entonces ahora con estos dos periodos, con este y este, vamos a generar un nuevo modelo. Ahí están los dos periodos y le decimos ok. Este nuevo modelo va a ser distinto. Fíjense ustedes. Está una oscilación, la oscilación que habíamos encontrado al principio, junto a una oscilación más a largo plazo. Entonces ya vemos que hay dos modos de pulsación en este modelo. Y estos residuos que yo tengo aquí son unos residuos que ahora están más limpios porque esta vez se le restaron esas dos frecuencias combinadas. Cierro aquí y me quedo con mis residuos. Ahora vuelvo a Plot Control para la verificación de ANOVA. Activo residuos, desactivo medias y modelos y un especificado y activo residuos. Cierro y me voy a fila info. Aquí vemos que el valor bajó de 4.19 a 3.01. Cierro, vuelvo a activar mis valores con los que estaba trabajando y salgo de aquí. Ahora vuelvo a análisis y DCDFT con periodo rango. Ahora le voy a aplicar una transformada de Fourier a los residuos. Le digo ok, mismos parámetros y ok. Ahí tenemos otro pico. Y eso lo vamos a aplicar hasta que ya no aparezcan más picos. Entonces aquí este pico es a 0.006. Vamos a Top Hit para ver qué es eso en días. 172, yo Control C, lo pego en mi documento de texto. Esta sería mi tercera frecuencia encontrada, Control B. Y regreso a VSTAR. Ahora cierro esto aquí y voy otra vez a análisis. DCDFT rango. Ahora cambio de nuevo a la data. Ok, mismos parámetros. Ok, otra vez los dos picos de siempre. Vamos a Top Hit. 107, 988 que ya vimos que eso no lo vamos a usar. Y 171. Habíamos encontrado 172. Este puede ser el mismo periodo, pero eso nos lo va a decir el programa. Yo voy a copiar 970. Vuelvo a VSTAR. Toco el primer periodo. Pulso el botón Cleaners. Vuelvo a agregar mi frecuencia. Control B, 970. Como lo había hecho. Pero ahora agrego la segunda frecuencia que encontré. Que es 172. Control B. Y añadir. Si el programa no acepta esta frecuencia de 172, entonces vamos a elegir la de 171. Pero vamos a ver que dice el programa. Ok. Vamos a revisar por aquí abajo. Ahí está. El programa no aceptó la frecuencia. Este es el simbolito que yo les hablaba. Un símbolo de infinito. Eso es porque es la misma frecuencia esta. Entonces no le tengo que añadir una nueva frecuencia porque ya la frecuencia está encontrada aquí. Entonces vamos a repetir este último espectro de potencia. Análisis. Un especificado. Y ok. Ok. Muy bien. Me voy a Top Hits. Entonces este periodo que está aquí estaba bueno y este es el que voy a escoger. Con la tecla Control pisada toco los dos periodos. Y pulso Cleaners. Entonces lo único que le voy a añadir es el periodo que encontré de 970. Control B porque él no utiliza el botón derecho del ratón. Va a estar, no lo dejo utilizar. Añadir. Y ok. Vamos a revisar por aquí abajo. Ahí sí me lo aceptó. Ahí están las tres frecuencias. Vean que la amplitud bajó otra vez. Dejo Control pisado y la selecciono con el ratón. Y le doy Crear Modelo. Ahora me aparecen las tres frecuencias. Y ok. Ahora vamos a ver una línea modelo que es todavía más ajustada a los datos. Ahora voy a cerrar. Y voy a ir otra vez a Plot Control. Desactivamos los valores y dejamos residuos nada más. Y vamos otra vez a verificar el valor ANOVA. File Info 2.5. Bajó todavía más el valor P si se mantiene igual. ANOVA es análisis de varianza. Es lo que está midiendo la varianza en los residuos. Cada vez que nosotros limpiamos más la data con un nuevo modelo, estamos extrayendo componentes frecuenciales de los datos. Y los residuos nos van a quedar cada vez más limpios. Lo estamos transformando en ruido blanco. El ruido blanco son puntos que simplemente su dispersión es por el error en la precisión de los instrumentos que utilizamos para las medidas. Pero si hay componentes de frecuencias, entonces los residuos todavía manifiestan esas señales y nos van a mostrar valores ANOVA mayores. Por eso es que nosotros siempre buscamos de disminuir este valor. A este proceso de ir haciendo los residuos ruido blanco se le conoce como pre-wittering, pre-blanqueamiento. Entonces se pueden confundir los términos. Cleanse es más limpio y esto es pre-wittering, esto es pre-blanqueamiento de los residuos. Pero trabajan de manera combinada como se está viendo. Entonces cierro aquí y activo otra vez con lo que estaba trabajando. Y cierro. Y me voy ahora a análisis de CDFT. Vamos a aplicarle la transformada de Fourier, esta vez a los residuos a ver qué tal están de señal. Y ok. Mismos parámetros. No hay picos importantes. Vemos que no hay un pico. Lo que se recomienda es que los picos sobresalgan por lo menos 4 veces por encima del tamaño del fondo de pico. Entonces ya parece que no hay picos importantes. Ahora nos vamos a fijar en el poder del espectro. Tenemos hasta 9 en poder. Este es el documento, las propiedades de las variables de largo periodo en la Gran Nube de Magallanes, el Proyecto Macho. Y aquí hay una recomendación de la propia persona que escribió el algoritmo. Nosotros usamos un límite de 2 en unidades de poder del DCDFT. Basado en el trabajo de Roravec y en la sugerencia de Grand Foster 1995 que el poder por debajo de 2 no es ni remotamente significativo. Es decir, en unidades del espectro de potencia del DCDFT valores de 2 no tienen ni remotamente significación. Y aquí tenemos en nuestro espectro de potencia de los residuos que estos picos tienen 9. Aquí está el 2. Pero no vemos picos importantes. Entonces, hasta aquí finalizan nuestras iteraciones. Si hubiesen picos importantes todavía, volveríamos a seleccionar esa frecuencia y volvemos a repetir de agregarse a las 3 frecuencias encontradas y así sucesivamente. Este es un trabajo de LLX y varios autores, Janet Mathey, Multiperiodicidad en Variables Semirregulares. Ellos estudiaron un grupo de estrellas y aquí están los valores que consiguieron. Aquí en esta página están los valores para las estrellas multiperíodos. UW Hércules. Para el periodo fundamental encontraron 1000 días. Para P1, 172 días. Y para P2, 107 días. Esta es una tabla con los valores donde los comparamos con nuestros resultados. 1000 días, este autor, 970 encontramos nosotros. 107 días, nosotros encontramos 107.6 días. Y 172 días, este autor, y nosotros encontramos 172.4 días. Entonces, hasta aquí este video. En el próximo video vamos a normalizar las medidas de un asteroide y vamos a calcular el periodo de rotación con observaciones de un aficionado español.